Nacido el 11 de diciembre de 1917 en la ciudad portuaria de Matanzas, Cuba, Damaso Pérez Prado instauró un ritmo sincopado que tomó elementos de las grandes bandas de jazz norteamericano al estilo de Stan Keaton y Dizzy Gillespie y de las percusiones afrocubanas. Después de aprender a tocar el piano en su ciudad natal, el rey del mambo viajó a la Habana en 1941, donde se embelesó con el son tan característico de la isla y se perfilaron sus influencias musicales. Un año después, ingresó a la exitosa agrupación Orquesta Casino de la Playa, conjunto con el que gracias a su trabajo y al apoyo de compatriotas radicados en México, logró ingresar a tierras aztecas en 1946. Una vez en la Ciudad de México, Pérez Prado logró presentar un fenómeno con su música. El género emitido por trompetas, saxofones, trombones, piano, contrabajo y percusiones, tuvo un particular furor en México y Nueva York. El pianista dejaba un legado musical. Algunas de las piezas más representativas del músico caribeño fueron Qué Rico Mambo, Mambo Número 5, Mambo Número 8 y El Ruletero, entre otras. Aunado a su brillo musical, el cara de Foca incursionó en el cine con el filme Al Son del Mambo, dirigida por Chano Urueta. Damas Operes Prado dejó de bailar al compás del mambo el 14 de septiembre de 1989, a los 72 años en la Ciudad de México. Notimex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!